Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Seguimos nubes que siempre chocaron No volveré Pero no te devuelvo No volveré No volveré